Como Universidad Viña del Mar, sabemos que eres indispensable para la construcción de un mundo mejor. Te ayudamos a sumar y potenciar tus talentos en el área de derechos sociales de migrantes, con el fin de que puedas motivar la integración de estos nuevos grupos sociales para que puedan ser parte de nuestro desarrollo como país. El Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social cuenta con docentes de alto nivel que te guiarán para que seas capaz de promover derechos humanos, conocer la influencia de los inmigrantes en la sociedad, contribuir en políticas públicas e incentivar la interculturalidad. En 14 meses serás capaz de especializarte y dominar tus propios talentos, transformando la manera en la que ves el mundo y tu participación en él.